Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigas. Un nuevo día más aquí con tu lectura. Vamos a ver, primero para las personas que no tenéis pareja, que no tenéis relación, que estáis solos, solas, vemos tema profesional, laboral y economía. Cambio de rumbo. Vas a tener que poner rumbo hacia otras cosas diferentes porque lo que tienes ahora no te aporta nada. No te está aportando felicidad esta situación. Por lo tanto, vas a tener que tomar un poquito las riendas y el timón de tu vida. Estás en un callejón sin salida en estos momentos. Algo te va a llegar que te va a hacer salir un poco de ese estado de malestar, de tristeza, de estar mal. Una noticia. Tú estás esperando algo. Estás esperando una noticia, estás esperando una documentación o esperas un dinero, una resolución judicial. Algo estás esperando que la llegada de esa noticia te va a proporcionar tranquilidad, te va a proporcionar más sosiego, más tranquilidad y más equilibrio. Pero eso llega rápido. Eso que estás esperando te llega rápido y de alguna forma vas a salir ahora mismo de esa situación que estás viviendo en estos momentos que es bastante desagradable. A ver, para las personas que hacéis, os vienen a hablar, os vienen a contar de un negocio online, que invertáis dinero en temas online, no es el momento, no es el momento, ¿vale? Os van a contar que ganan mucho dinero, que esto, que les va muy bien las cosas, pero a nadie que le va bien, viene para que a vosotros también os vaya bien. Si das el paso de hacer eso, que te vienen a contar, que te vienen a decir, vas a perder dinero, vas a perder todo el dinero que inviertas, lo vas a perder y eso no te lo puedes permitir, ¿vale? Por lo tanto, no escuchéis ese tipo de mensajes, para nada. Y los que estáis invirtiendo en bolsa, lo mismo, mucha precaución, mucho cuidado, no es el momento, es momento de pérdidas, ¿eh? Y también las personas que estáis jugando juegos de azar para ver si conseguís algún ingreso, a ver un premio, pérdida, nada, por ahí no viene nada. Por ese lado no vienen los ingresos, los ingresos vienen del trabajo, no vienen por otra vía. Por lo menos esto es lo que está saliendo aquí en esta lectura, ¿vale? Lucha, 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 mucha lucha en el trabajo, mucha carga en el trabajo. Es como que ya tienes mucha responsabilidad también, como que muchas personas a lo mejor no hacen su trabajo y a ti te recae parte de ese trabajo, de esas personas que no hacen las cosas como las tienen que hacer, ¿vale? Eso pasa mucho, eso pasa bastante. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el tema sentimental. Personas que no tenéis una relación de pareja. Oh, que pronto ha salido. Una relación romántica, una conexión romántica aparece aquí súper rápido. Te vas a empezar a comunicar o te estás comunicando, no, más bien te vas a empezar a comunicar, no te estás comunicando todavía. Esto no está en el presente, está en el futuro. Te vas a empezar a comunicar con alguien, ¿vale? No te hagas ilusiones a la primera de cambio, porque es que te sueles hacer ilusiones muy rápidamente, ¿vale? Esta persona no está cerca de ti, está muy lejos, está muy lejos de ti. Por lo tanto, tú vas a escuchar lo que esa persona quiere que escuches. Pero no hablamos con la verdad, hablamos con verdades a medias, ¿eh? Verdades a medias. Y poco a poco, yo siempre digo que la mentira es oscuridad, y la verdad tiene mucha luz, entonces la verdad siempre va a resplandecer, siempre, siempre. Las mentiras no se sujetan nunca, porque es oscuridad. Imaginar una habitación oscura, y entras con una luz, con una cerilla, enciendes una cerilla, un mechero, y enseguida la oscuridad se va. La luz triunfa siempre sobre la oscuridad. Esto va a ser algo pasajero, ¿eh? No conduce a nada, o sea, esta comunicación que vas a tener, sí, te vas a ilusionar, te vas a ilusionar muchísimo, porque, bueno, pues tienes ganas de conocer gente, de conocer a alguien, de tener pareja, y se va a crear esa conexión, en un primer momento, esa afinidad, sí, 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 todo eso está muy bien, te vas a ilusionar muy bien, pero, es algo pasajero, no, esto no llega, no viene a quedarse, ¿vale? Bueno, continuamos. Tema trabajo. Para las personas que estáis en una relación de pareja. Relaciones comerciales importantes, te vas a realizar cosas de movimiento, vas a mover dinero, vas a mover dinero, vas a comprar, vas a vender, vas a estar con actividad, con actividad comercial, vas a hacer alianzas comerciales, vas a perder dinero, vas a tener una pérdida de dinero, una disminución en tus ahorros, pero puede ser por el siguiente motivo, vamos a ver, por partes. Esa disminución de los ahorros, viene porque tú vas a tener que invertir para comprar mercancía, para comprar producto, para comprar objetos, para luego la venta, ¿vale? Por lo tanto, disminuye tus ahorros, porque tienes que comprar, sino que vas a vender. Pero, eso hay una ganancia muy significativa, vas a tener sorpresas económicas, sorpresas económicas, buenas, 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 buenísimas. Otras personas vais a iniciar una nueva, una nueva vida, en otro sitio, en otro país, ¿eh? Hay una salida, de tu entorno, una salida, que te vas a otro sitio, es como, que vas a hacer vida, en otro sitio, laboral, profesional, en otro lugar. Esa es la idea. Bueno, y ahora tema sentimental. En el tema sentimental, estás estancado, estás estancada, en esta relación, yo que sé. Esta parada, esta parada, esta relación, está ahí, como, y vamos, que es que no, no hacéis nada, ninguno de los dos, pero ninguno de los dos, estáis haciendo nada, porque esta relación, sea diferente. ¿Os habéis acomodado? Puede ser que sea una relación, de muchos años, de mucho tiempo, y al final, la gente, se acomoda. A ver, sorpresas, pueden venir. ¿Qué digo sorpresas? A ver, a mí no me está saliendo, no me está saliendo, porque es lo primero que busco, en una tirada, es lo primerito que busco, ¿vale? Sobre todo, cuando estoy haciendo, una lectura, para, las personas, que están en una relación, siempre busco, si hay sentimientos, si hay amor, si es una relación, de amor, y de sentimientos, aquí, no me está saliendo, que haya sentimientos, por parte de los dos, puedo entender, que es una relación, que no, no, no está, la base principal, el amor, no veo los sentimientos, de amor, por ningún sitio, y te puedo decir, que estoy, sacando más cartas, de la cuenta, pero no, es una relación, que puede que lleve tiempo, y está estancada, también puede ser, una relación, de poco tiempo, que está iniciándose, y no termina, de asentarse, esta relación, ni hay, ni hay visión, de que se asiente, no es una relación, de compromiso, puede que sea, es que tampoco, la veo como una relación, de interés, es que no, no, no está claro, aquí, esta relación, no está muy clara, hay también, terceras personas, por aquí, danzando, que puede ser, familia, que no, alguno de los dos, no cajáis, en el, en el, en el tema familiar, va a haber un cambio de destino, porque tú, tú, vas a tomar, una decisión, más pronto que tarde, más pronto que tarde, tú vas a tomar, una decisión, sí, tomar las decisiones, porque tampoco, tampoco eres feliz, tampoco te aporta felicidad, esta, este tipo de relación, a veces, se está por estar, por miedo a lo desconocido, la mayoría, de las personas, tienen muchísimo miedo, a dar un paso, a lo desconocido, y lo desconocido, nunca nos debe de asustar, nunca debemos de tener, ningún tipo de miedo, nunca, jamás, no hay que tener miedo, a nada, ni a nadie, porque Dios, nos provee, de todo lo que vamos necesitando, y de todo lo que nos hace falta, bueno, pues hasta aquí, tu lectura, espero que te haya podido, aclarar alguna duda, no te olvides, suscribirte, muchas gracias, por todos vuestros comentarios, os quedo sumamente agradecida, bendiciones, y te dejo toda mi paz,